Ella es Lucy Villatoro, estudiante de Ingeniería en Logística y Aduanas y desde hace tres años se dedica a elaborar vinos artesanales. Mi mamá hacía chicha hace varios años para amigos que venían del exterior y amigos de acá, entonces a mí me interesaba mucho el proceso y todo. Luego me dijeron de corredores productivos de Conamipe, entonces apliqué por optar y elaborar vinos artesanales y así fue como yo mejoré la receta que mi mamá de años ha traído antes. ¿Con qué producto cuenta hoy en día? Ahorita tengo vinos de zarzamora y de marañón, antes hacía de nance pero casi no tenía mucha demanda, entonces hacemos de marañón y de zarzamora. ¿El proceso para el laboral vinos es complicado? Sí, un poco complicado. ¿Podrías comentar los pasos? Primero se compra la fruta, se tiene que lavar, luego se tiene que moler para procesar, hacer la mezcla y luego se coloca en los tanques de fermentación. Nos comentó que aplicó en el programa de corredores productivos y fue beneficiada con Capital Semilla y fue de esta manera como nace Zona Vinos ubicado en el municipio de San Alejo. Los tanques, por ejemplo, yo los diseñé, entonces digamos que sí todo de cero porque mi mamá antes lo hacía solo en cubos de cubetas de pintura, entonces yo de ahí tomé la idea y mejoré elaborando los tanques. Nos brindaron asesoría, fue un curso de tres meses, entré el de corredores productivos y ganamos el Capital Semilla, así fue como yo empecé y tengo todo el material de ahora. ¿Su producto tiene bastante demanda? Ah, sí, sí, hoy en día sí, antes casi no se conocía, pero ahora sí ya tiene bastante demanda. La joven emprendedora asegura que fue ella quien se encargó de diseñar los tanques para conservar el vino que se elabora a base de diversas frutas. Para Noti9, Kenancy Velásquez.